Bronca, indignación, impotencia y dolor, más que nada, porque los chicos, o sea, todo lo que se hace acá en el grupo es a pulmón, si bien tenemos la ayuda de alguna que otra empresa y les asedió el señor Tucho, pero después todo lo demás, la mano de obra y todo es a pulmón, y esto para ellos, para los chicos. ¿Por dónde ingresaron? Ingresaron por la ventana que está ahí, lindera, y rompieron, estaba soldada la ventana, rompieron la ventana, rompieron el vidrio y se llevaron todo lo que es comestible, como harina, azúcar, hierba, aceite, se llevaron mecheros, garrafas, se llevaron un disco que usábamos para freír las tortas fritas, porque todos los sábados le damos la merienda a los chicos, se llevaron una carpa, la verdad que un destrozo, no sé de destrozo, sino que es como que duele, duele porque es todo para ellos y ellos mismos se están prohibiendo de tener la oportunidad de pasar un sábado diferente. El año pasado era solo vandalismo, ahora también viene con robo. El año pasado era, sí, algo de vandalismo, algo de destrozos, otra parte de hacer maldad, pero ya ahora, viste, ya se han llevado varias cosas. ¿Y esto a veces quita un poco las fuerzas de seguir trabajando, sobre todo cuando suceden estas cosas y saben que uno es parte del barrio? Y sí, sabiendo que casi siempre son la gente del barrio que ya la conoce, lo conocemos nosotros, la policía de acá de Guayte también los conoce, que no sé qué, no hace nada, no sé por qué. En el momento sí, vos sentís, pucha, ¿para qué estoy laburando si viene alguien y me lo rompe, no? Pero bueno, los chicos, los sábados que vienen acá te dan las ganas de seguir. El espíritu te alimenta.